¿Qué es la motivación para dar entrenamiento a los chicos con síndrome de Down, a las niñas? Es la felicidad, la felicidad que ellos me transmiten a mí, la felicidad que ellos tienen al ver que les gustan mucho los entrenamientos, porque muchas veces crecen los niños y piensan que solamente es fútbol por jugar y patear un balón. La realidad es que no, es una disciplina, es algo que les enseña día con día a los chicos a cambiar su vida, generarles esa idea de, ¿saben qué? Si ustedes luchan por sus sueños, si ustedes luchan por algo que quieren hacer, lo van a cumplir. Aquí en la cancha hacemos entrenamientos con los niños y les fomentamos valores a través del fútbol. En la Colmena, que es una escuela con niños con capacidades diferentes y síndrome de Down, diferentes capacidades, adaptamos las sesiones que nos dan para ellos y hacer actividades divertidas y que aprendan un poco de fútbol y de otras actividades. Y en el orfanato con las niñas, son niñas desde 3 años hasta 27, la más grande, y con ellas sí es igual, el mismo programa, fomentar valores por medio del fútbol, de deporte. Su abuelita y mi abuelita eran amigas muy jóvenes, entonces prácticamente las dos nacimos juntas en la comunidad donde está la cancha del fútbol Coyolito. Crecimos, entramos las dos en el proyecto, que fue algo maravilloso. Después empezamos a buscar más asociaciones y fue donde encontramos a las niñas de ayuda y solidaridad, donde son 70 niñas en situación de calle. Son diferentes problemáticas, hay niñas que nacieron ahí, niñas que abandonaron, niñas que se dedicaban a vender chicles en los semáforos o hasta hijas de mamás que están en la cárcel. ¿Qué es el futuro de la Coyolito? Si todas tenemos mundos diferentes en la cabeza, diferentes pensamientos, ¿cómo creen que podemos llegar al mismo fin todas, juntas? Dando las opiniones, aceptando las diferencias. Yo llegué aquí justo a los 10 años, llegué porque mi mamá me trajo, ya que tenía dificultades económicas y ella no se podía hacer responsable de mí. Pues creo que lo más complicado ha sido, sí, realmente separarme porque la extraño, pero sé que estoy aquí porque quiero ser mejor persona, quiero terminar mis objetivos, mis metas. Es muy difícil, pero al final yo sé que ellos están orgullosos de mí. Mi mamá, mis tíos y mi abuelita que está ahí arriba. ¡Semáforo! ¡Trabajen en equipo, ahí caben todavía más, ahí caben más! Brenda y Michelle me han dejado mucho, mucho, porque puedo desarrollar más habilidades que yo no pensaba que tenían en los inicios. Me han impartido valores, me han hecho mejor persona y sus actividades realmente son muy creativas e increíbles, realmente me encantan. Una gana es como hasta de llorar de felicidad, el saber que ellas están cambiando y que nosotras les estamos ayudando muchísimo a ellas. Desgraciadamente aquí no cuentan con unos papás que las tengan cuidando, que las estén llevando, guiando, y nosotros hacer como el factor de cambio de ellas es una motivación y una alegría que hace que me llene por completo y diga que vale mucho la pena el proyecto. Aquí en mi comunidad lograr un cambio en niños, que no se vayan por el mal camino, que no vayan a las drogas, que no se desvíen por cualquier otra situación, que vean algo bueno en la vida. La vida es maravillosa y tenemos muchas oportunidades para salir adelante y más por medio del deporte y del fútbol, que es hermoso, la verdad. La labor de lo fútbol es muy importante para muchas comunidades, porque no solamente vienen y te ponen un espacio y te dicen, haz lo que quieras, no, te capacitan, hacen grupos con la misma comunidad, unen a las comunidades para hacer un fin bueno y para cambiar el pensamiento de la gente. La verdad que desde que lo fútbol llegó aquí a la cancha de lo fútbol Coyolito, la gente pensó y cambió porque ya no hay tantas peleas, la gente ya no es tan desunida, se unieron muchas personas, que antes había aquí dos conflictos, dos administraciones, que hacían que hubiera como mucho conflicto. Llegó lo fútbol, las jaló a las dos y dijo, ¿saben qué? Vamos a juntarnos para un fin. ¿Y qué es el fin? Hacer esta cancha. Hemos visitado las otras canchas que ellos han realizado y pues ves cómo se junta la gente, aunque sea barrer, o sea, hace la unión entre comunidades que a lo mejor ya estaban dadas por pérdidas, en drogadicción o algo así, entonces la labor que hace lo fútbol es muy buena y ayuda a muchas comunidades. O sea, esta comunidad sí estaba ya como en el hoyo, o sea, el espacio estaba olvidado y la verdad lo llegó a salvar y a hacer algo muy bueno.